Querida Jaberot, querido Jaberín, David Zompolinsky cumplió 100 años, vive en Israel. Se lo celebraron mucho, asociado a su historial. David Zompolinsky. Resulta que el hombre hizo una labor increíble durante la Shoah en ayudar a salvar a judíos de Dinamarca, cruzándolos por el canal a Suecia, que se mantenía neutral. La historia es una de las excepciones de la etapa de la Shoah, de una comunidad casi entera que fue salvada de la guerra de los nazis. En Dinamarca, en Copenhagen, vivían 8.000 judíos. De esos 8.000 judíos, solamente fueron deportados a Theresienstadt, uno de los campos de concentración, 470. Ya empezamos ahí unas cifras increíbles. De 8.000, solamente fueron deportados a 470. Y de los 470, no fueron enviados a Auschwitz, porque Theresienstadt era un campo de concentración, donde la gente, que era débil, podía morir de frío, de tifus. Pero no había un asesinato masivo de solución final, había que mandarlos a Auschwitz. Y no mandaron a ninguno de los de Theresienstadt dinamarqueses, daneses, no lo mandaron a Auschwitz. Entonces hay que dar las dos explicaciones. La explicación de por qué lograron salvarse. Bueno, hay una historia del rey, pero además del rey, cuando se supo de que los nazis estaban en Dinamarca, este señor Davidsson Polinsky, le contaron, y él estaba activo ya en organizaciones de ayuda social, organizaron, junto con un grupo no solo, organizaron el éxodo masivo en lanchas pesqueras a cruzar de Dinamarca a Suecia. Y fue hecho en tres días. En tres días lograron salvar a 8.000, porque los nazis no llegaron a Suecia a hacer sus maldades, y fueron salvados. El hombre, cuando después llegó a Israel, volvió de vuelta a Dinamarca, él salió también de Dinamarca, fue a estudiar otro lado, y luego vuelve a Dinamarca, y luego hace Aliyah. Y en Aliyah también, en Israel también estaba muy metido en temas de ayuda social. Pero esa hazaña de la salvación de miles de judíos que lograron trasladar en tres noches hacia Suecia, queda en la historia como una de las historias lindas de la Shoah. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué de Theresienstadt no los mandaron a Auschwitz, los que sí lograron deportar? Y hay varias teorías. Uno, que el encargado de Theresienstadt del campo tenía algún afecto con los judíos de Dinamarca, y no los tocó, estaban ya en el campo de concentración. Otros interpretan que este director del campo de Theresienstadt tenía la impresión, en esto estamos hablando de octubre de 1943, que ya la solución final es el 1941-1942. En 1943, él tenía la impresión de que los nazis, él era nazi, iban a perder, y él quería asegurarse de volver a Dinamarca, y que los judíos no se lo echaron en cara, ni que le hayan juicio. Y ellos se le olían la pérdida, y no tocaron a los judíos de Dinamarca. Ahora, algunos nazis fueron juzgados en Nuremberg, de los nazis de Dinamarca, pero les dieron penas muy leves. Penas muy leves porque no fueron tan mórbidamente violentos y asesinos, como en otro país. Entonces, Dinamarca constituye la luz de esperanza en esa época tan oscura. Y eso se lo celebraron al cumplir el cumpleaños David Zompolinsky, le hicieron todo un despliegue, para que todo el mundo sepa, no solamente la historia de él, sino la historia del judaísmo de Dinamarca. Shabbat shalom u meborach.